Por lo que diga bye Vengo y vive, me encontré Con tu estatua una tarde Luego de eso comencé a leer Tu nombre en muchas partes Colectivos, comercios, salones Bibliotecas populares Danes, barrios, pueblos, bares Y sentí envidia y goza ver En San Justo escuché A mis abuelos nombrarte Tuve suerte el día que A tus escritos llegué Más hijas de soledad Por no callar verdades Y contra la ignorancia Quierreaste sin títulos Que te respalde Esta canción quiere Tu nombre llevarse Como se lleva mi voz Para que guarde quien siente Fue por querer Y por si alguno lo sabe Él se envió tu nombre El más fuerte Que te respalde Nunca entendí de dónde salió eso de que la gente no puede hacer bien más de una cosa a la vez. ¿Por qué las habilidades, cualidades y competencias habrían de estar restringidas a sólo un ámbito de la vida de las personas? La respuesta es obvia, diría Pancho Ibáñez. Todo tiene que ver con todo. Entonces se entiende que un profesional de la salud, por ejemplo, se desatornille la cabeza cuando se sienta a tocar su batería o que un próspero empresario pyme se saque la rodilla jugando al fútbol en un torneo comercial o que una próspera abogada se vuelva Valeria Lynch en un karaoke de sábado a la noche. Entonces todo toma sentido. El ser humano, en la inmensidad de sus potenciales, es capaz de realizar y realizarse en múltiples actividades y sobre todo, y en muchos casos, con buenas posibilidades de éxito y cumplimiento de sus objetivos. Presentamos a Matías Clemente, abogado y amo de las botoneras. Analia Calfulaf y Andrea Bertanoglio son princesas del Castillo Radial. Soy Julián Finisola y soy un entretenedor loco y ocurrente. Y todo esto ocurre en la hermosa casa tricolor del Eter Tricolor, que es la FM Vive 98.3, en la hermosa ciudad de las varillas. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte. Sobre el mar, 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 sobre el mar. Ana de noche, oye su nada, canta palabras, canta y se torna en luz. Sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte. Sobre el mar, sobre el mar, sobre el mar, sobre el mar. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Sobre el mar, sobre el mar, sobre el mar. Sobre el mar, sobre el mar, sobre el mar. Sobre el mar, sobre el mar. Da un mar, sobre el mar, sobre el mar. Ta la vida, da un tiempo para decidir. Elejiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si querés ser un terrible barro, todo el día pasas arriba y a dormir O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor Deberás tener, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si querés triunfar con las mujeres, tener muchos que llenen por vos Tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz Pero, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si querés ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos O querés inmortalizarte, como héroe, asesino o semidios Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener El primer bloque musical era Almendra con Ana no duerme Y después Manal, jugo de tomate frío Vamos a tratar de aportar algo en este contexto En el cual suceden tantas cosas Algunas buenas, otras no tan buenas Y con el bichito que ha llegado para quedarse con nosotros Se han puesto de moda dos palabras Que estaría bueno que pudiéramos diferenciar Que son el aislamiento por un lado Y el distanciamiento por el otro Entonces, decimos ¿Cuál es la diferencia entre el aislamiento preventivo y obligatorio? Y el distanciamiento preventivo y obligatorio El primero dispone que en aquellas zonas del país Donde haya transmisión comunitaria del virus Cada persona debe quedarse en su domicilio Y que solo se puede salir para realizar compras básicas Trabajos esenciales o trabajos exceptuados En esta línea el presidente explicó En el anuncio del día de la fecha Que el principal cambio que se va a generar Es el paso de una etapa De distanciamiento En que se puede circular sin autorización Igualmente remarcó Que el transporte público Seguirá funcionando exclusivamente Para aquellos que realizan actividades esenciales ¿Qué es el distanciamiento preventivo y obligatorio? Bueno, todo ciudadano podrá circular Trabajar y realizar sus actividades Siempre que guarden la distancia protocolar de dos metros Entonces, el distanciamiento es Básicamente la vida normal Pero aplicando las condiciones de protocolo Que tienen que ver básicamente Con la distancia entre las personas Algunos decían un metro y medio Otros decían dos metros Bueno, yo creo que dos metros está bien Es lo sugerido Y lo importante es que todos nos sintamos cómodos Y seguros En relación a cuidarnos a nosotros Y a estar cuidando a los demás Eso es el distanciamiento El aislamiento Como ya lo dijimos Es quedarnos en casa Y seguir solamente las salidas De compras básicas para los alimentos Y las cuestiones de higiene personal Y cuidarse mucho Por suerte la pasó el invierno Y eso nos ayuda a mantener mejor la salud Así que, desde Grupo Más Fuerte Te recomendamos Que sigas las indicaciones Que van dando las autoridades Que te cuides Que te relajes Y que sigas escuchando Por supuesto A una fuerte radio Vuelvo a Capilla del Monte Como buscando el ayer Como buscando el ayer Donde que llegó Con un amanecer Nos habló de amor Fuimos luna y el ayer Tanto Amábamos tanto Amábamos tanto Amábamos tanto Que de tanto en tanto Ardía la piel Cuando Capilla del Monte Te dormí Y yo te quedé Y vos me querís Siempre se vuelve a la luz Siempre se vuelve a Capilla Como quien vuelve a la luz Como quien vuelve a la luz Allí me ha ido a la luz Allí me amaste A la orillita del cerro El adiós El adiós Tomás Tiempo de corpor Very fathers Tiempos 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 Comenzó la zamba Y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruego Cuando te acercaste casi sin aliento Con mucha vergüenza dijiste bailemos Y así comenzamos a bailar la zamba Poniendo en el baile el cuerpo y el alma La luna traviesa brillaba en tu pelo Yo te presentía paloma en acecho En la media vuelta me puse a tu lado Buscando tus ojos mis ojos jugaron Giraste y te fuiste tímida y callada Temblorosamente bailando la zamba Una vuelta entera nos puso de frente Mis labios deseaban tus labios ardientes Gallitos del aire Fueron los pañuelos que en blanco y celeste Pintaron un cielo Ya la media zamba Marcaba el final Y yo presentía Tus ganas de amar Se va la segunda Dijo el musiquero Y yo enamorado Y yo enamorado seguía tu vuelo Presentí tus miedos casi con asombro Mientras me mirabas por arriba el hombro Con la mano izquierda me toqué el sombrero Como pa' decirte aquí voy de nuevo Lo demás fue un juego de amalles y esquives Un tantear de cerca tu cuerpo de mimbre Formando un arresto mi pañuelo blanco Lo entrelazo al tuyo que andaba volando Y fue con el baile La noche más noche la zamba más zamba Una vuelta entera nos puso de frente Mis labios deseaban tus labios ardientes Gallitos del aire Fueron los pañuelos Fueron los pañuelos Que en blanco y celeste Pintaron un cielo Mi pañuelo blanco Te trajo hacia mí Y tú enamorada Dijiste que sí Que en el folclore argentino Eran gallitos en el aire La hermosa pieza de Argentino Luna Y Duende Azul del Chango Nieto Nos vamos acercando cada día más A los 30 programas De esta edición especial De Alma Fuerte Radio en Cuarentena Y por supuesto nos iremos con Tango Será Historia de un Amor De Héctor Varela Y Quiero Verte una vez más De Juan D'Arienzo Qué placer hacer este programa Nos encontramos el miércoles que viene Ya no estás más a mi lado En tu corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte Para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Como no es Ay, qué vida tan oscura Corazón Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte Mi vida tan oscura Mi vida tan oscura Corazón Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón Solo tengo soledad Corazón Solo tengo herkes Y en tu amor no viviré ¡Fucesse si tu amor no viajó! ¡Gracias! 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 Vengo y vive, me encontré Con tu estatua una tarde Luego de eso comencé a leer Tu nombre en muchas partes Colectivos, comercios, salones Miglotecas populares ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!